¡Ey! ¿Qué pasa crack? Somos aquí en un nuevo vídeo, esta vez con Lago Chito Dígalo Lago Y estamos en preguntas de Fortnite A ver si inicia el juego, no sé por qué tarda tanto Vale ¿Qué? Lago Fornail Battle Royale fue lanzado en julio 25 de 2017, 26 de septiembre Vale, esa no era, yo creo que es En septiembre de 26 de septiembre ¡Toma! El rifle de caza fue introducido en la sesión Yo creo que en la 3 Estaba correcto ¿Cuál no es un color seleccionable para el Omega? Yo lo tengo y sé perfectamente que está el morado pero no el rosa ¿Qué título de Epic Games ha? ¿Qué es el primer torneo de Epic Games? Solo Showdown, Summer Skyrish Yo creo que es Solo Showdown Sí ¿Qué es lo que les decía no estaba en la primera sesión? Yo tengo el juego en español Así que no tengo ni idea Yo por lo menos sé que eso es Acres Anarkinos Así que bueno Me has estafado tú ¿Cuál es el pymes a la pymes? A ver Es que es muy difícil traducirlo Ya tú sabes cuál es Pero vamos La primera batalla más grande de todas O sea Sí, los equipos más grandes Uy, esa no era, ¿no? Era en la sesión 4 Que yo me acuerdo ¿Por qué lo jugué? ¿Cuántas casas estaban en Wellywoods? Que se... No sé cuál es esa Creo que 5 No, eran 4, vaya Eh, ¿cuántas granadas de impulso puedes tener un full pack de stack? No, eso era antes 9 ¿Cuál es el nombre de la danza común? Dance Dance, move Míralo Si es que encima lo tienes en español y todo Yo tengo, eh, pasos ¡Pasos de baile! Move, pasos Baile, dance Eh, originalmente revolver usaba munición ligera ¿No? ¡Sí! Ahora usa mediana Eh, ¿qué nombre se cambió de Lutz Lake? De Barça Botín No me acuerdo Claro que nunca fue cambiado Estamos tontos ¡Hola! ¡Toma! 10 de puntuación Y Lago 6 Parece que Forna no sabe tanto Pero bueno, fue Dagor Chicos, dale, si os ha gustado el vídeo No, no te puedes subir ese cedo No sé, al final hacemos un parkour y todo en el vídeo Que antes hemos hecho uno que lo subiera al canal No se puede Chicos, dale like si os ha gustado el vídeo Y hasta la próxima Eh, ¿qué intentas hacer? ¡Eh! ¡Me quedo aquí! Adiós P ¡Eh! 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 Gracias por ver el video.